Brevemente nos puedes relatar tu trayectoria, cómo llegaste a Univision. Sí, cómo no. Mira, yo soy una de esas personas que hizo un poquito de diferentes cosas y gracias a Dios la vida te trae cosas algunas veces que uno no espera. Yo empecé como banquero inversionista en Wall Street, después de haber estudiado en el norte, en los Estados Unidos. Y después de salir del colegio de mi master's, entré en la área de internet, de New Media. Tuve la oportunidad saliendo de esa experiencia de trabajar, como comentaste, en la Casa Blanca con Colin Powell. Y después de ahí es cuando descubro cuando llego a Univision. Y yo llegué a Univision como asistente del presidente de Univision en ese momento. Y tengo ya casi ocho años acá en Univision, haciendo diferentes trabajos en diferentes posiciones. Y a mí lo lindo ha sido que me han apoyado tanto en el desempeño de mi carrera. Y gracias a Dios que he podido aportar en diferentes áreas. Y hace un año y medio tuve la oportunidad de que hubo una posición abierta, que fue esta posición en la que estoy hoy en día. Y ahí estamos, dieciocho meses que ya tenemos en el trabajo. Y creo que los resultados han sido buenos. Y ahí seguimos empujando, ¿no? Y tenemos entendido que eres americano, americano. Digo, nacido en tierra de Estados Unidos, ¿cierto? Sí, yo nací aquí en los Estados Unidos. Mis padres fueron inmigrantes aquí a los Estados Unidos. Mi papá es peruano, mi mamá es cubana. Se conocieron aquí en los Estados Unidos. Y yo y mis dos hermanos menores nacimos aquí. Yo fui criado, educado aquí. Así que, como siempre digo, tengo corazón latino, pero cabeza americana. ¿Y en dónde naciste, César? ¿En qué ciudad? Yo nací en Nueva York, pero a los seis meses mi familia se mudó aquí a Miami. Así que yo he pasado toda mi vida aquí en Miami. Aparte de los años que pasé estudiando en el norte de los Estados Unidos y trabajando en Nueva York y diferentes ciudades, el resto de mi vida yo he estado aquí basado en Miami. ¿Y conoces a América Latina, México, sus países, el Perú? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuba? Yo nunca he estado en Cuba. Me gustaría algún día visitar, pero yo he estado en casi todas las otras gran ciudades y gran países que nuestra gran región tiene. Y a mí me encanta viajar de joven. Viajábamos mucho a diferentes partes de Sudamérica y Latinoamérica. Y en este trabajo también he tenido la oportunidad de visitar unos gran lugares. César, y si yo te preguntase, ese amor y ese éxito que tiene Univisión en la familia hispana de los Estados Unidos, bueno, que se nota, es la estación del hogar estadounidense latino, ¿a qué se debe eso? Mira, Richard, nosotros tenemos, que es increíble, tenemos 50 años trabajando en este mercado y contribuyendo al mercado latino. Y en muchas maneras Univisión representa, defiende a la comunidad latina aquí en los Estados Unidos. En muchas maneras Univisión es lo que significa ser hispano acá en los Estados Unidos. Así que tenemos el privilegio de tener una posición muy especial, una conexión muy especial con la comunidad hispana, pero yo creo que con ese privilegio viene una responsabilidad muy grande. Y nuestra misión en Univisión es algo que yo tomo muy en serio y cuando yo llegué a esta posición me gusta pensar que mi aporte más grande es enfocarnos en esa misión. Y esa misión es simplemente informar, entretener y fortalecer a los latinos acá en los Estados Unidos. Y creo que ese tipo de enfoque es creo que lo que ha ayudado a establecer esa relación tan especial con Univisión. Univisión